muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy muy bien estamos en genshin impact y el día de hoy chicos nos va a tocar hablar sobre el banner de armas vale el nuevo banner de arma que va a venir ahorita el día martes vamos a estar grabando ahorita en este momento el vídeo donde van a venir ciertas armas que son relevantes para nosotros voy a tratar de hacer lo más corto el vídeo pero bueno espero que no se me vaya tan largo ya saben que me gusta hablar mucho sobre las cosas y explicarlas lo más posible y si me equivoco pues bueno no pasa nada para eso cometemos errores bien tenemos por aquí el banner de armas donde van a venir el reflejo de tinieblas pacificado del desastre dos armas de fabonio como son el arco y la lanza la espada de sacrificio que es una super arma y pues bueno de ahí tenemos dos armas pochitas que van a ser vino de poesía y la espada del tiempo bien vale la pena tirar por este banner pues ya les puedo decir que si realmente quieres algunas dos armas de cinco estrellas creo que hay la de ya que es la mejor de ellas la otra arma pues no creo que sea tan buena pero aquí les voy a decir si vale la pena realmente las dos armas que valen la pena conseguir en este banner son la espada del sacrificio y la reflejo de tinieblas porque les digo la espada de sacrificio porque he usado la espada de sacrificio y parece ser que a dios mundo se le puede poner esa espada y obviamente cambia la joven edad muchísimo porque permite por ejemplo en al haisen que es uno de los que lo está probando últimamente permite tirar doblemente su habilidad con lo cual permite hacer más daño con sin que permite usarlo bastante bien con un montón de personajes que vamos a ver ahorita bien que hace tan buena al reflejo de tinieblas vale el reflejo de tinieblas chicos un arma que nos va a dar a nivel 90 nos va a dar 43 por ciento de daño crítico nos va a dar 674 de ataque con lo cual viene bastante bien es muy alto el ataque además nos va a dar bono de daño elemental además nos va a dar también otro bono de daño elemental con lo cual nos va a permitir hacer muchísimo daño con esa arma personajes que le pueden sacar de mayor provecho allá acá pues obviamente es el arma de ella que no me parece el arma correcta para ella porque no 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 va acorde a ella tenemos por ahí a que quien quiere es la que definitivamente le va mejor esa arma visualmente también se puede usar un ayato en venet no la recomiendo menos que vaya a llevar a venet dps kazuha menos que lo vaya a llevar con kazuha de daño ni low pues bueno no considero que hay mejores armas para el no bueno y tenemos la pacificadora del desastre que es el arma de senghe esta arma pues obviamente para senghe ha de venir de perlas pues un personaje que obviamente se ve beneficiado por el incremento de ataque que está armada además de que es un arma que tiene un ataque súper elevado de 741 creo que es una de las más altas del juego y es obviamente ese daño base lo ve reflejado en el último daño de senghe en sus habilidades además otorga 12% de bono de elemental y además al lanzar la habilidad se obtiene un ataque del 3 puntos 100 puntos 2 por ciento por segundo lo cual hace hasta seis veces lo cual hace que incrementes más el ataque de senghe y con lo cual al pasar ese ataque a otro compañero va a ser aún mucho más alto con lo cual viene bastante bien además de senghe que otros personajes pueden sacarle provecho por ahí tenemos hacen que tenemos hacia o tenemos hacia angling que no es lo considero que sea lo mejor y son libre a menos que quieres hacer de un mind dps al son libre pero bueno eso ya depende de cada quien realmente la que más le saca el provecho de esta arma es en que quiero recalcarles por aquí que si bien senghe es la que mayormente le puede sacar el provecho a esta arma no necesariamente es la mejor arma considero beneficiosa para senghe salvo por el incremento de daño pero si la queremos jugar de otra manera como un poquito ese que reparto un poquito de hostias en el campo además de allá de acá o con el otro personaje en juego a futuro pues puedes ponerle por ahí la espada la goma si es que sacaste alguna goma yo saqué dos así que bueno por ahí si logro sacar a senghe pues por ahí tendrá una goma de mi parte y bien la vida no le sirve tanto a senghe pues sí que el daño crítico le puede llegar a servir un poquito pero bueno si lo logran sacar con su arma 10 de 10 y no pues no ahí tenemos chicos la espada más importante diría yo de free to play para cualquier jugador y digo free to play diciendo que obviamente esto es un gacha no es free to play no sale como tal dentro del juego de manera natural salvo en los gachas la espada de sacrificio que es un arma que funciona prácticamente es la multi uso todas las armas de la serie de sacrificio prácticamente funcionan bien pero la que más más considero que se usa dentro del juego es la espada de sacrificio porque es una espada que te permite ponérsela a dios cristo mande que tú quieras y obviamente te permite también puede resetear las habilidades con lo cual permite que puedas pegar una segunda vez con habilidad personajes que pueden sacarle provecho como ya dije son un chingo y un montón tenemos como al insignia de esta arma con el cual se empezó a usar esta arma el sin que tenemos por ahí a kiki que obviamente le ve beneficiados bennett no creo que sea necesario ponerle esta arma no vale la pena suja la verdad que nunca suja es dios es god cookie tampoco no creo que sea necesario o quiere ser tan muy rápido su habilidad así que no hay problemas pero bueno si la quieres tener dos veces la habilidad para más rápido y más placer pues bueno el viajero tanto electro como dentro funcionan muy bien en y lo uno le ha terminado usar con y lo viene bastante bien la y la tampoco lo usado con la y la no creo que la necesite y de ahí tenemos por ejemplo al haisen que es uno con la escuela está probando y va de perlas vale también fuera de ello pues bueno están los personajes y es lo que sirve en esa tenemos chicos les paga el tiempo creo que ésta no voy a perder el tiempo porque todos sabemos que le paga el tiempo solamente la vida ataque da un pequeño escudo y da más vida y bueno los tres personajes únicos que pueden usar la pobre arma y que realmente creo que solamente uno de ellos es el que le saca el mayor provecho que en este caso es de ella y que ni aún así termina ayudando a la pobre de ella debe ido y de doria y mejorar más pedido pues puedo poner una espada de sacrificio con lo cual el ser de emblema le va le va a vender beneficioso aún más en dory pues bueno dory le puede poner un arma de vida después poner otro tipo de arma de al de sacrificio y también le vendría bastante bien fuera de eso bueno no sé qué otra cosa donde poner esta arma así que eso ya depende si usted quiere ponérsela pero yo ni a dory ni a veido se la pondría la única sería si acaso a de ella vino y poesía es un arma que pues bueno la recarga energía 30 por ciento 565 de ataque es un arma que es bueno hasta atacar a atacar a un enemigo con un ataque normal el consumo del aguante de esprintar o salvedad el sustituto el vital de un cartas además después de esprintar es simplemente el ataque durante 20 segundos díganme que mago realmente actualmente se usa como dps salvo kokomi y en eso en algunas situaciones que yo recuerde ellos fueran ningún mago que yo recuerde hasta el día de hoy se usa como dps puede ser mi poco o algo así pero bueno en fin veamos quiénes son los personajes que pueden llegar a usarlo bona su cross definitivamente su cruz no hay otro del libro que ya les mencioné en el banner de personajes obviamente es mejor mona hay mejores libros para hacer más daño con mona lisa ni de coña hay mejores libros para ponerle a lisa kokomi hay mejores libros para ponerle a kokomi inclusive el de cuatro estrellas o tres estrellas ese del dragón es mucho mejor eiso definitivamente no está el de daño crítico con lo cual vendría mejor así que realmente la unión que podría usarlo yo creo que la pobre mona y yo y no sé algo raro pero realmente no le pondría ninguno de ellos les pondría ese libro hay mejores libros que le pueden servir más sobre todo porque incrementa el ataque y estos tipos casi ninguno incrementa la ninguna beneficia al ataque a menos que uses a lisa normal de manera normal como dps pero ni aún con su c6 yo le he probado así no creo que valga la pena vale en todo caso actualmente a través del dentro es mejor meterle maestría con lo cual cualquiera de ellos viene mejor con maestría así que nada por ahí paso de ese libro arco de favonius y lanza de favonius bueno el arco y la lanza de favonius funcionan de la misma manera los dos dan recarga de energía los dos dan ataque los dos permiten que cuando pegas un golpe crítico tienes una probabilidad de generar cierta cantidad de partículas blancas que son las normales así que nada por ahí nada personajes que pueden sacarle mejor uso al arco de favonius si es que lo tienes a r5 lo tienes a un rango bajo pero si tienes que tener cuidado con estas armas de ponerte al menos un 60 así se puede por una crítica para sacar esas partículas realmente y obtenerlo r5 para que salgan de manera más rápida tenemos aquí que podemos usar oficial 20 y un acabado etcétera vale no voy a explicar a todos porque realmente no vale la pena pero por ejemplo en el caso de colegio yo le pondría mejor sacrificio tiene mucho mejor que éste en el caso de diana yo le pondré más sacrificio en el collo sara puede ser en el de aloy le pondría sacrificio tiene mucho mejor en el de gorau le pondrá en el gorau si si funciona bastante bien de lan está su barco de eventos y que no tiene el arco de eventos lo puedes poner otro barco una mejor inclusive hasta sacrificio creo que le viene mejor en el caso de farsan pues no lo usado tanto como para decirlo pero bueno creo que comparó san si va bien de ahí en fuera y en el caso de las lanzas pues bueno tenemos el caso de lanchas y después decir que rosario no yo bien son y no le pondría mejor la espada la lanza de vida viene mucho mejor hace más daño además son yo necesita recarga energía por lo cual se la pela si anglin sí que le viene bastante bien raiden no le probó con raiden así que no sé que también le venga shenge puede ser que también le venga bien por la recarga energía porque obviamente pide 80 de recarga para tener su última y un jim también puede ser que le venga bien toma también en el caso de las reuniones la lanza creo que viene un poquito mejor para la mayor cantidad de personajes pero pues bueno igual también tienen otras variedades de armas que le pueden venir mucho mejor a cada uno así que nada chicos este es el banner de armas espero les haya gustado el vídeo les sirva como siempre y perdón si me equivoqué con alguna arma y no puse a algún personaje casi siempre me guío de la página de king wit y pues bueno espero les haya servido esta información y nos estaremos viendo en el próximo veo así que dejen su like comenten compartan ya saben la típica no me gusta pedirlo pero bueno recuerden que estamos todos los días de 10 de la noche a dos de la mañana exceptuando sábados y domingos allí en el link de la parte de abajo en el canal de vale nos vemos hasta la próxima salón a su princesa y echen muchas ganas a su estudio ¡Chau! ¡Chau!